A, amigo. B, bicicleta. C, cereza. D, dado. E, elefante. F, flor. G, Egipto. H, horno. I, Inglaterra. J, jalapeño. K, kiwi. L, luna. M, música. N, nombre. Ñ, piña. O, oso. P, pepino. Q, queso. R, romero. S, sangría. T, rojo. Tango. U, universidad. V, verbo. W, whisky. X, examen. Y, yo. Z, zapato. A, amigo. E, elefante. I, Inglaterra. O, oso. U, universidad. C, caramelo. Gracias. Cebolla. S, sol. Sangría. Adiós. K, kiwi. Kilo. Vodka. Té. Té. Tenedor. Tango. P, pájaro. Pepino. Jalapeño. Z, zapato. Sumo. Plaza. Q, queso. Parque. Quesadilla. Eñe. Español. Señorita. Uña. Montaña. R, perro. Burrito. Ratón. Romero. L, paella. Quesadilla. Llave. Silla. Jota. Jalapeño. Jueves. Jabón. Oveja. H, horno. Hielo. Hospital. Huevo. G, grasa. Ángel. Girasol. Hamburguesa. Guitarra. C, caramelo. Cisne. Cereza. Cuchara. Coco.